El hermetismo con que ciertas cosas se están manejando no nos parece y por eso es que acudimos a esta institución competente para la auditoría. Un grupo de diputadas del FMLN solicitaron a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República realizar dos auditorías especiales, una al Ministerio de Obras Públicas relacionada a la infraestructura sanitaria de los hospitales que se han remodelado y la construcción del hospital en CIFCO y la otra auditoría al Ministerio de Salud. Queremos una auditoría especial en el Ministerio de Salud para ver la parte de insumos médicos, la parte también de equipos médicos y todo lo relacionado de cómo se está dotando al Ministerio durante este marco de la pandemia. Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas aseguró que ellos continúan con la realización de auditorías a las diferentes actividades que se están haciendo por la pandemia, como lo son, uno, la construcción del mega hospital en CIFCO, dos, la mesa de crisis, tres, la adquisición de equipos e insumos médicos, cuatro, la administración de donaciones nacionales e internacionales, cinco, la distribución de 300 dólares en concepto de subsidio a las familias, seis, la entrega de bonos de 150 dólares al personal de salud y seguridad. A estas se le suman una auditoría más que se hará a la entrega de las canastas solidarias. El de los 150 ya se instaló, ¿verdad?, el equipo de auditoría en lo que es el Ministerio de Salud y ya está haciendo la verificación de la entrega. El gran cúmulo de personal que solo tiene salud, necesitamos también que un equipo de auditoría esté en la PNC y también en la Fuerza Armada. Van a ser procesos independientes. La magistrada Rivas confirmó que algunos equipos fiscalizadores de la Corte de Cuentas se habían retirado de las auditorías porque parte de los miembros presentaron casos de COVID-19, por lo que la Contraloría de los fondos específicamente de la inversión en CIPCO y de las donaciones que se han llevado a cabo en las instalaciones de CEL están haciéndolas vía electrónica. Por el momento están suspendidas las labores administrativas a raíz de algunos casos positivos que resultaron ahí. Nosotros como medida de control también implementamos y autorizamos que los equipos de auditoría se retiraran de forma presencial y que estemos haciendo uso de lo que son los medios electrónicos. En otro tema, la titular de la institución dijo que se someterá nuevamente al proceso que llevará a cabo la Asamblea Legislativa para elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Estamos en toda la disposición de someternos al proceso y al final Dios dirá cuál es la voluntad de él y qué es lo que van a decir también los señores diputados. El 27 de agosto finaliza el periodo de los actuales magistrados al frente de la Corte de Cuentas. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.